El estado de Guerrero se encuentra en semáforo epidemiológico verde del COVID-19. Sin embargo, para evitar contagios en este primer mes del año, las vacunas de refuerzo para adultos mayores de 60 años siguen vigentes en este mes de enero. El día de hoy se llevó a cabo el último día de la tercera dosis contra el COVID-19 de esta jornada de vacunación para adultos mayores de 60 años con el antígeno AstraZeneca en la unidad deportiva Acapulco en la colonia Progreso, donde desde muy temprano se observó una larga fila de adultos que, en compañía de algún familiar, acudieron a este último día de refuerzos de las letras paternas T, U, V, W, X, Y y Z, donde expresaron que el proceso de vacunación se dio de una manera fluida. Pues muy ágil, muy ágil a pesar de que están las largas colas, pues nomás se espantan al verlas, pero ya entrando a la fila está muy fluida la cola, hay mucha organización. No, con esto ya me siento feliz y seguro, pero a pesar de eso, pues uno no se descuida, ¿por qué? Porque carga su protección y más cuando uno sale a la calle porque no sabe uno con quién se va a topar o qué personas están buenas o qué personas están contagiadas. ¿Cree que la atención fue la indicada o lo dejaron? Sí, sí, cómo no. Como le digo, al ver la cola espanta porque está muy larga, pero ya metiéndote a ella ya está fluida, está ágil. ¿Por qué? Porque hay mucho personal que está agilizando las filas. Con corte, hasta las 11 horas de este martes, en el acceso principal de la unidad deportiva Acapulco, se entregaron 2,775 fichas para adultos mayores no discapacitados, mientras que en el segundo acceso de este macropunto, se entregaron 1,139 fichas para adultos mayores con discapacidades. Dichas fichas no solo fueron para la vacuna de refuerzo COVID, sino también para quienes acudieron a vacunarse contra el virus de la influenza. Con imágenes de Cecia Lozano, para N3 Guerrero, Jafet Flores.